Hola, chicos. Hoy, vamos a explorar el proceso creativo de personalizar degradados en Canva. Agregar un toque personal a tus elementos con un color emergente puede realmente elevar tu diseño. Entonces, ¿estás listo para sumergirte en los detalles? Comencemos. Bien, comienza seleccionando los elementos específicos en tu proyecto de Canva que te gustaría mejorar con un degradado. Ahora, esto podría ser texto, formas o cualquier otro elemento de diseño. Ahora, mira hacia la parte superior de la barra de herramientas de tu editor y busca el mosaico de color. Por lo general, se parece a un ícono de balde de pintura. Ahora, solo haz clic en él para abrir las opciones de color. Ahora, una vez que estés en las opciones de color, simplemente desplázate hacia abajo para encontrar la sección de degradado, ya que aquí es donde ocurre la magia. Ahora, explora las opciones de degradado predeterminadas que ofrece Canva. Simplemente haz clic en el que te llame la atención o que coincida con tu concepto de diseño. Y dentro del estilo de degradado seleccionado, a menudo encontrarás una opción para personalizar aún más el color. Solo ingresa al editor de degradado para refinar tus opciones. Además, en el editor de degradados, identifica las paradas de color que representan diferentes puntos. ¡Suscríbete al canal!